Hola amigos de Buenas Noticias, es un gusto saludarlos para informarles del pronóstico del tiempo para la Ciudad de México. Comenzamos con las condiciones de cielo, cielo despejado por la mañana con nubosidad dispersa en el transcurso de la tarde. En cuanto a la temperatura, estará oscilando la máxima entre 25 y 27 grados Celsius. Para el día de mañana, martes al amanecer, entre 7 y 9 grados Celsius. En cuanto a la máxima, también alcanzaremos 25, 27 grados Celsius. Y bueno, para el día miércoles al amanecer, la condición de temperatura es muy similar, entre 8 y 9 grados Celsius. En cuanto a la máxima, también alcanzaremos valores entre 27 y 26 grados Celsius. Es importante comentar que durante estos tres días, de lunes a miércoles, no se esperan precipitaciones aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, hay que estar atentos ya que se mantendrán estas temperaturas frías, sobre todo durante la mañana y noche en la Ciudad de México y en zonas altas de esta entidad. Este es el reporte, regreso con ustedes.